El Toque del Chef es un innovador programa de cocina bajo la dirección del chef internacional Hernando Moreno, quien nos muestra el fascinante mundo de la gastronomía en un programa único. Te mostramos los más deliciosos platillos realizados desde los lugares más hermosos de nuestro bello país Honduras. El Toque del Chef, lunes a viernes, 11 de la mañana, a través de RTV, la nueva imagen. El Toque del Chef